El diputado Francisco Martínez Neri, él es diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Oaxaca. El tema es la policía, la profesionalización de los policías. ¿Qué se está haciendo? Mire, se manda al ejército a las calles, pero la persecución del delito que le corresponde a las policías estatales, inclusive a la federal, no la hemos visto. Señor diputado Francisco Martínez Neri, te agradezco mucho el que me hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, estoy a tus órdenes. ¿Cómo vamos con este tema? Porque se sigue dando la solicitud de los gobiernos estatales, inclusive el gobierno federal con todo el beneplácito, manda a la calle al ejército y la función del ejército es abatir a los malos, ¿no? No tienen esa preparación para perseguir al delito, llevar a los delincuentes ante los jueces y que paguen en caso de que se les compruebe la culpabilidad. ¿Qué está pasando en este tema? Efectivamente, mira, muy a propósito del problema de violencia fundamentalmente derivada de las acciones del narcotráfico, se ha instrumentado por parte de algunos partidos políticos algunas iniciativas con el ánimo de regularizar la presencia del ejército en el territorio nacional. Y esto pues se cobra visos de muchísima inquietud porque efectivamente el ejército no es una institución preparada para combatir la delincuencia, sino para defender la soberanía nacional y para otras tareas que las tenemos muy bien ubicadas, como el caso de desastres, el apoyo para la ciudadanía, la población en los casos en los cuales hay ese tipo de problemas. Pero no es una institución preparada para perseguir delincuentes. Entonces, esta situación al quererse regularizar, pues generaría seguramente problemas serios de violación de los derechos humanos y por otra parte, pues el marco constitucional que estaría partiendo sería un marco inexistente porque el artículo 73 constitucional que establece las facultades para la Cámara de Diputados para expedir normas respecto de diversas materias, pues no establece la posibilidad de una facultad para darles apotestada al ejército. En ese sentido, pues es un motivo de gran inquietud, porque por otra parte, si se regularizara esa acción del ejército, pues muy probablemente las policías ya no se profesionalizarían, habida cuenta que habría por parte de los gobernadores una confianza excesiva depositada en el órgano castrense y no habría una profesionalización como demandamos nosotros por parte de las policías. Entonces, ese sería un problema. O entra o no entra el ejército a las calles, que bueno, en este momento ya lo está haciendo, pero están requiriendo de un marco normativo que me parece que no debiera darse, por lo menos en los términos que se está pidiendo, porque lo que se necesita, insisto, es profesionalizar a las policías, porque son los que deben perseguir a los delincuentes. Hemos visto últimamente que cuando se localizan a los delincuentes, entra el ejército y los abate, pero no hay un sistema de inteligencia por parte de las policías estatales o la federal donde se realicen una investigación previa y una vez conjuntados los elementos, se proceda a la detención y puesta a disposición de los jueces de los presuntos responsables. ¿Qué se está haciendo en esta materia, en el ámbito federal, en la Cámara de Diputados? Porque en los últimos años hemos visto que se destinaron miles de millones de pesos a estas universidades de la policía, como es el Estado de Puebla, inclusive en la Ciudad de México, y no se ha observado que haya inteligencia y preparación policíaca. Sí, efectivamente, están ocurriendo hechos que a raíz de que entra el ejército a hacerse cargo en buena parte de estas funciones, pues en los últimos 10 años hemos observado una constante violación de derechos humanos y eso desde luego que no puede permitirse en el Estado mexicano, porque efectivamente, como lo dice el propio General San Juegos, el ejército no está preparado para ese tipo de acciones. Entonces, pues volviendo al tema, volviendo al fondo del asunto, pues nos parece que esta situación debiera atenderse por las policías, generarse un mayor recurso para reforzar esas tareas de profesionalización y que sea finalmente la policía la que se encargue de la seguridad pública. ¿Y ya hay iniciativas sobre este tema o se sigue insistiendo en esta ley que le da facultades al ejército para hacer y deshacer? Sí, efectivamente, no hay marco normativo, es un gran problema. Nos vamos a enfrentar a un problema de inconstitucionalidad, es decir, va a haber una debilidad en la ley que pudiera expedirse, que es una ley que se ha venido a denominar como ley de seguridad interior, y esto evidentemente puede ser objeto de judicialización y a la hora buena, pues caerse de esa ley por inconstitucional, porque está clarísimo que el artículo 73 no establece esa facultad para el Congreso. Bueno, vamos a darle seguimiento, si nos los permites, diputado Francisco Martínez Nery, para ver cómo avanza esto de la ley de seguridad, por un lado, y por otro lado las iniciativas que vayan presentando ustedes como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, a fin de que haya por lo menos un marco jurídico que dé certeza a los ciudadanos, ¿no? Así es. Pues me da muchísimo gusto saludarte y estaremos hablando sobre el tema porque va a haber mucha discusión sobre el particular durante este mes. Pues vamos a estar al pendiente, sobre todo en la agenda. Muchísimas gracias, señor diputado Francisco. Hasta luego. Es el diputado Francisco Martínez Nery, y como ve usted, el tema sigue ahí en el pandero, no avanzado. El Ejército simplemente acude a los llamados y obviamente su función es abatir a los malosos, a los delincuentes, dicen. Y aquí lo que ha sucedido es que los delincuentes, cuando ven llegar al Ejército, se enfrentan y no queda otra que dispararles y abatirlos. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Mire, las policías cómodamente de todos los gobiernos de los estados, inclusive la federal, pues llaman al Ejército para que haga su chamba final, pero la de prevenir y perseguir a los delincuentes no se está haciendo. Vámonos, vámonos a la editorial en un cartón con Luis. En la calle de la Comunidad Internacional, los autos de los diversos países circulan en una misma dirección.